Presidente, con su permiso, compañeras y compañeros diputados. Mira, a mí me llamó mucho la atención cuando recibí el link y ahora que estamos revisando las iniciativas de esta legislatura, que son aproximadamente mil. Si lo viéramos, parecería que tenemos una crisis constitucional o que urge una nueva constitución. Esto es francamente ridículo. Esto no es serio. O sea, no es serio. O sea, no es serio que, por supuesto, no es el caso de los presentes, pero debe haber diputados que se le ocurre a un asesor de esos que están legislatorios y retome esta iniciativa y presentan y presentan iniciativas para reformar la constitución. A mí me parece, bueno, por supuesto, está a salvo el derecho de cada quien y puede presentar lo que quiera porque así lo ampara la carta magna, pero, por favor, o sea, hay verdaderamente problemas que tenemos que atender. Yo lo había comentado ya en una ocasión con usted, presidente. Necesitamos agrupar los temas por tema, por artículo y ver cuáles cosas son razonables y cuáles no en un ejercicio que pueda hacer la junta directiva. Y aparte de eso, pues, desechar rápido lo que no podemos andar cargando una comisión como esta para que sea considerada como una instancia seria, andar cargando con mil asuntos de todas las legislaturas pasadas. O sea, a partir de ese análisis general que la presidencia explore con la Junta de Coordinación Política, realmente a qué temas les vamos a entrar, a qué temas les vamos a entrar. O sea, qué cuestiones están en la agenda política nacional que sí implican que vayamos a un ejercicio de revisión de acuerdo a la perspectiva de cada bancario. Esa sería mi propuesta y que le demos urgencia, que nos fijemos un mes para definir ya los contenidos generales y la ruta sin entrar en materia, la consulta, la junta, y poder limpiar ese rezago de, repito, mil iniciativas. Y, pues, sé que no es el momento oportuno, pero lo que comentaba la diputada lo manifestaba como urgencia de hacer inembargables los derechos, particularmente lo que tiene que ver con subvenciones que reciben sectores de la sociedad a través del gobierno, pues, en ese momento van a evitar todas las instituciones crediticias que sean sujetos de crédito. El que tengan este derecho les permite acceder en distintas instancias a dinero que no tienen en ese momento respaldado precisamente por la subvención que reciben. Si esa se declarara constitucionalmente inembargable, lo que va a suceder es que no van a ser sujetos de crédito. Y, en cuanto a eso, ese tema entre a la agenda legislativa, pues, por supuesto que va a empezar a restringirse el crédito, lamentablemente, para esto. Entonces, tenemos que ser muy responsables en estos ejercicios. Gracias. Gracias. Gracias.